Bueno, muy bien, para 44 Noticias, tema que seguimos en llamar charlando con amigos en el marco de esta pandemia que lamentablemente nos azota a todo el mundo entero. Del otro lado nos encontramos con un histórico jugador del ascenso, actualmente jugador libre, así que para el que busca un delantero nato con muchos goles, que levanten el teléfono, que del otro lado está el Vega. Dani, ¿cómo va? ¿Qué haces Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo está llegando la cuarentena? Bien, bien. Muchas gracias por tu palabra. Bien, llevándola como se puede, te iba a decir, porque la verdad que ya llega un momento de no sé cómo expresarlo sin obviamente entender que lo prioritario es cuidarse, ¿no? Pero ya hay un hartazgo tan grande mental que necesitas un oxígeno o algo, porque la vida así es horrible, sinceramente. La verdad que las palabras calzan justo porque sos un goleador nato. Tuve la posibilidad de entrevistar al Indio, a Zambera, y creo que... Es una bestia. Estás al calibre de él. No, estás loco, el tanque. Yo jugué con él, con Dani, y la verdad que un goleador es de eso, que quedan por muchos años en la historia. Y ojalá algún día se me recuerde como él. Él es un histórico real del ascenso y muy reconocido en todo el país. ¿Qué te dice por ahí la familia que vos te ibas a siete y media, ocho de la mañana para el club, concentrabas un jueves, un viernes, y volvías después del partido? ¿Qué te dice la familia que ahora estás todo el día en casa? Que me vayas a concentrar. Necesitan extrañarme. Porque me tremo por las paredes. Soy de esa clase de gente que necesita hacer algo sí o sí. Y bueno, esto de estar en casa me ha hecho incursionar en un montón de cosas que no estaba acostumbrado. Y bueno, pero llega un momento de decir, bueno, basta. Ya entreno todos los días acá. Trabajo desde mi casa porque soy contador y no estoy exceptuado. Hasta esta semana que recién ahora podemos estar exceptuados. Full time con mis hijas. Colegio pegado a los Zoom que le dan a mi hija para explicarle, para enseñarle. Así que abarqué todo lo posible. Hasta la cocina me encargo. Antes no tocaba ni el horno, pero bueno. Vemos que te recibiste de contador, pero además sos periodista deportivo, director técnico y manager. ¿Cómo se dio por ir por todos esos lados? Mirá, lo único que no soy, y te lo aclaro porque siempre vos sos del rubro y tendrás lo que voy a decir. Yo no soy periodista deportivo. Yo lo que hice fue comentarios de partidos y no tengo el título habilitante de periodista deportivo, pero sí he ejercido porque es una profesión de oficio más que nada la de ustedes. Pero no me puedo colgar un título que a ustedes sí les cuesta y los que estudian merecen que se lo destaque. Entonces no me voy a llevarme ningún laurel de más. Lo demás sí, obviamente lo estudié todo porque siempre pensando en el futuro, en qué paso dar cuando no pueda seguir disfrutando de lo que más me gusta que es jugar al fútbol. Entonces para todo me preparé y trato de estar allornado y hasta incluso actualizado en un montón de rubros. Perfecto. Dani, ¿a qué edad comenzaste a jugar al fútbol? Vos viste que uno siempre arranca donde lo pone el técnico, ¿no? El arco por la defensa de 5 de 9, corren todos por un lado, todos para el otro. ¿En tu caso fue siempre de 9? Sí. Fue de 9, de chiquito, pero bien de chiquito. El Babi Fútbol, en la primera categoría de Huracán, ahí empecé, y quería jugar de 9. En el Babi no se juega de 9, me dice el entrenador. Sos delantero, no hay 9. Digo, no, no, yo quiero jugar de 9. Dame la camiseta 9. Tenía obsesión con ese número. Y en realidad yo veía que los jugadores que miraba y que admiraba, mejor dicho, usaban la 9. Entonces yo quería gritar goles como ellos. Tengo acá en la mente las vueltas a carneros del Toti Iglesias, por ejemplo. Los goles de Negro Herrero. Jugadores de Huracán de esa época, de los años 80. Entonces quería ser como ellos. Un socio dentro del campo de juego que tengas, con quien te llevas muy bien, que vos decís, me entiendo a la opción. Mirá, no, actualmente no tengo, pero estoy sin el club. Pero en mi carrera, yo quiero destacar, más allá de que es una realidad lo que te voy a decir, bueno, justo coincide con que hace poco falleció, y es Carlitos Lobera. Yo con él fue de los que más cómodos me sentía dentro de una cancha. Más feliz fui jugando en dupla de ataque con él, como casi con nadie, pero también te puedo nombrar a Tridente, a La Bessi, a Curuchet, más reciente, por nombrarte algún jugador más contemporáneo, ¿no? Sí. ¿A quién mirás o un referente que tengas? ¿Referente de qué? ¿De fútbol? En el fútbol, sí, en el fútbol, de nueve. Ah, vos por puesto, y bueno, yo miraba Batistuta, o sea, arranqué de chiquito, como te decía, el Totti Iglesias, el Negro Herrero, después Batistuta, después más adelante Ronaldo, un poco de de Crespo, aunque bastante distante, mucho no me gusta, pero era el sucesor de Batistuta, entonces le seguí esos pasos, intenté tomar mucho de él, y bueno, después muchos jugadores internacionales para aprender, hoy el que más me gusta, por lejos, y creo que es el mejor jugador en el puesto, pero por escándalo, es Romelu Lukaku, por robo, el mejor nueve que hay en la actualidad. Te llamo el presidente de Platense, te dice, Dani, vos vas a dirigir, tenés que ser el director técnico de Platense, sabemos, igual te quedan muchos años más de carrera, pero te dice, ¿cuál es el nueve, el mejor nueve que tiene que tener Platense? ¿Cuáles son las características que tiene que tener? ¿Qué característica tiene que tener? Primero se tiene que saber bancar la mala, porque en Platense, los nueve que juegan en Platense, tienen que saber que es muy difícil entrar con el pie derecho, entonces tenés que bancarte el primer cachetazo, y si es fuerte, tráemelo, dámelo, si o si tienes ese fuerte de carácter. Perfecto. Además de jugar al fútbol, ¿hacés otro deporte? No, no practico, pero me gustaría, después cuando deje el fútbol seguramente seguiré jugando algo que me apasione, algo divertido, algo distinto al fútbol. Perfecto. ¿Recordás todos los equipos en donde jugaste? Sí, sí, en todos, obvio, sí. ¿Cómo fue? Yo tenía que sacar una cuenta con mi viejo porque hoy es, la semana pasada cumplí 18 años de la firma del primer contrato profesional y empezamos a hacer racontos con papá de todos los clubes, así que lo tengo bien grabado, lo tengo fresco en la cabeza. ¿Cómo fue la experiencia de ir por primera vez en 2008 a Ecuador? ¿Cómo la viviste? Fue linda experiencia, la verdad. Fue algo para mí atípico de lo que fue mi carrera porque fue mi única experiencia internacional y en un país que es atípico en su fútbol. Es algo raro, pero me sirvió un montón, la verdad que aparte conocí y me enamoré de un club que es maravilloso como Melec, hermoso, realmente una calidez humana, el hincha de Melec es fiel y aparte alienta y te tratan como un dios. Yo llegué al aeropuerto, la verdad, te cuento, esa anécdota la voy a decir, está filmada. Me bajé del avión y había más de 300 personas esperándome para recibirme, hinchas de Melec. Yo digo, ¿qué es esto? No podía creer. Y así te tratan, desde que pisás tierra ecuatoriana pasás a ser parte de ellos. Es así. ¿Cómo lo viven en el fútbol los ecuatorianos? ¿Son tan fanáticos como nosotros o nosotros somos una especie rara en el mundo? ¿Por cómo vivimos en el fútbol? Lo viven distinto, la pasión de ellos va por otro lado. Es más, comparten tribuna, es muy raro, ¿viste? No es como nosotros, nosotros ya no pasamos de la raya. Es más racional, es otro tipo de fútbol. Lo nuestro es hermoso desde el arraigo al color, desde la identificación con el club de que sos hincha, pero a veces se transforma en otra cosa violenta que a mí no me enorgullece. sí me enorgullece lo que es el folclore que tenemos nosotros, pero con los límites de la no violencia es el mejor fútbol del mundo. Cuando se traspasa ese límite damos vergüenza. Sin ir más lejos sin ir más lejos hay que recordar la final de la Libertadores de Boca Riva, un papelón, los dos equipos, uno peor que el otro, papelón. ¿Estrañás las dos hinchadas? ¿Vos que sos un hombre de ascenso? Sí, sí, por supuesto. Es muy lindo. Obviamente todos queremos jugar con la cancha llena y en el ascenso si habilitás los visitantes pero no sé la cantidad de gente que iría en la cancha pero bueno, la gente no sabe controlar ese... La gente no. Esos grupos que no los pueden controlar dentro del fútbol son los que generan este raro momento que tenemos que vivir. En algún momento se va a acabar seguramente. Creemos que se tiene que acabar, ¿no? Ojalá, Dios quiera. A ver, acá vamos un poquito a la intimidad, ¿no? Cuando estabas en Guayurquiza o cuando estabas en Platense o en todos los equipos en donde pasaste. El mal vestiti del equipo, ¿quién era el mal vestiti que llegaba al vestuario y no combinaba nada? ¿En la Guay? Sí. No, bueno. Mirá, te voy a contar una anécdota nada más. Puedes un amigo y lo cargo siempre. Juan Bouvier. Fuimos al casamiento de Ezequiel Vidal a la iglesia. Cayó en jean, remera y zapatillas. Un casamiento. No lo podíamos creer. Peor vestido. O sea, no estaba mal vestido, pero totalmente a destiempo. Pero no zapatillas de vestir. Y zapatillas una Nike deportiva, nada que ver. Era para matarlo, para matarlo. ¿Qué se escuchaba en ese plantel de Wire Kiss, de Tiense, de Talleres, por ejemplo, de Huracán? Y cumbia, cumbia. No, en todos lados se escucha cumbia, cuarteto, muy poco rock, muy poco. No, música así, bolichera. No, no, no se ponen a analizar letras, nada. Todo lo que sea para moverse, bienvenido sea. Yo la verdad que nunca, nunca en toda mi carrera, te decía, 18 años, nunca agarré, bueno, ahora se usan, ¿cómo se llaman? Los pendrives, o antes se usaban los discos, en principio los cassettes, nunca toqué un mini componente, un estéreo, un parlante o para manejar la música. Jamás. Es algo que no, voy por otro lado. Prefiero respetar lo que todos hacen. Perfecto. Dani, ¿cómo fue jugar contra River? No, aquella final por a ver quién ascendía. River se jugaba todo, te digo, yo soy fanático de River, más grande te quise para mi equipo todos los mercados de pases de salida, le digo, tienen que hacer dubla con el Indio Bambera, le digo. ¿Cómo fue vivir esa tarde en el Monumental? Y se sentía una adrenalina especial, River tenía que ascender sí o sí, no había manera de que se queden a ver un año más porque hubiese sido catastrófico, la verdad que el club hubiese pasado uno de los peores momentos, si el descenso fue mal, imaginate si no ascenso ese día hubiese sido terrible, pese a que todavía quedaba una chance más, porque River había asegurado, aunque sea la promoción, estaba dentro de los cuatro que eran dos ascensos directos y dos por promoción. pero igual ese partido nosotros sabíamos que si nosotros sabíamos manejar los nervios de ellos íbamos a hacer un gran partido y a ellos se les iba a complicar y fue lo que pasó. La verdad vos sos de River y sabés, no ganaron con un gol que no es lícito, sino no había manera alguna de que nos ganen ese partido. Si no había la ayudita que acostumbrados están ustedes de tener, la verdad que no te puede quejar, la verdad que no, el partido hubiese sido un empate de un 0 a 0, tampoco es que nosotros le íbamos a ganar. Lo que sí, River ascendía igual, si no me equivoco con el empate, porque había perdido Central y había perdido Instituto, entonces River se aseguraba el segundo puesto. Pero bueno, por las dudas siempre está la ayudita, no hace cosas que se le escapen. Le preguntaba al Indio, ¿qué hubiese pasado si él hubiese estado ahí y creías que el partido lo perdían y me decían que no, que él iba a hacer para que gane el Mirante? Y nosotros también, que vivo que... Nosotros fuimos para adelante, o sea, con nuestras armas. Hicimos un torneo bárbaro, quedamos sextos en ese torneo, cosa que para el Mirante fue la mejor campaña de añares en un nacional B. Pero sí, obviamente, si hubiésemos podido ganarle, se lo ganábamos. De por sí, creo que fuimos uno de los pocos equipos que en ese nacional B a River lo incomodó en los dos partidos, no solamente en el este que te estoy mencionando visitante, sino de local, la pasaron re mal. Se quejaron de todo, del campo, del césped, del árbitro, de todo, me acuerdo. Y nosotros en eso nos podemos enorgullecer de que hicimos un partido acorde a lo que se esperaba, porque era un partido que lo veía todo el mundo y lo que querían ver de Almirante Brown era primero el respeto por la camiseta y además el respeto porque el país entero quería que River no sienta, salvo los hinchas de River. Entonces, los que estábamos ahí teníamos que correr diez veces más porque nos iban a putear en todos los idiomas. ¿Cómo fue para vos, que sos un 9 de área, enfrentarte a Treseguet, sabiendo que era campeón mundial de todo lo que él venía? No, una linda experiencia. Me ha tocado compartir el campo con jugadores consagrados, él es uno de esos. La verdad que son esos jugadores que acá en Argentina no mostró, la verdad, lo que es él por lo que hizo internacionalmente. Nosotros, por lo menos, yo soy del palo de conocer la historia de Platense y sé cómo arrancó él y cómo se fue rápido y apareció en la última acá en esa época a terminar la carrera. Entonces, no se vio nunca la mejor versión de él. Queda todo muy empañado por haber jugado el ascenso y cuando estuvo en primera no anduvo. Pero es un jugador de élite, entonces, la realidad es que yo no lo, la verdad, ese partido no lo miré como algo atractivo, porque estaba metido en otra cosa. Pero después, sí, tomás noción de haber jugado un partido en esa cancha con él y en ese partido después tener varios que salieron campeones de América, mucho más consagratorio que lo que hizo él en su carrera para River, como Maidana, por ejemplo, recuerdo que estaba. Sí, Poncio. Claro, Poncio, estoy tratando de hacer memoria, pero hay un montón ahí. Entonces, en definitiva, puedo decir, bueno, en ese momento no lo tomás dimensión, pero sí, son jugadores contra cracks, pero me tocó jugar contra Riquelme, Palermo, el burrito Ortega, qué sé yo. y en el momento no te das cuenta, pero cuando pasa el tiempo y ponés a pensar, decís, mirá, si me hubiese cambiado la camiseta, qué sé yo. Justamente, la próxima pregunta va por ahí. ¿El compañero que más te sorprendió por las cualidades que tenía o el rival que vos decís no puede estar haciendo esto? No, para mí la B, sí, no hay duda. Lo agarré cuando era, o sea, lo conocí cuando no era nadie, lo disfruté cuando no era nadie que recién arrancaba y vi cómo creció de golpe, o sea, fue una explosión maravillosa y todo, todo ocasionado por su talento individual, por su maravilla que tenía de cualidades técnicas y físicas. Ahora que está libre, ¿lo llevás a Platense? ¿Qué? No lo sacás de la isla, lo vi que está en una isla, en el Caribe, no olvidás, no vuelve nunca más. Dice que... A mí me llamó la atención, mira, te voy a decir algo, yo creí que se iba a retirar Rosario Central, no sé lo fanático que es y dije, algún día va a pegar la vuelta para... Pero me llamó la atención, por ahí aparece alguna sorpresa. ¿El Kiri lo está tentando? No sé yo, sería para... Yo conociéndolo, para él y su familia sería algo hermoso, se lo merece, lo tiene que vivir. Perfecto. ¿Qué clásico elegí jugar? ¿Yo? Sí. ¿De los que jugué o...? De los que jugaste, sí. No, de los que jugué, no te voy a... El que más disfruté fue Huracán San Lorenzo. Perfecto. ¿Cómo ya...? Me olvidás. ¿Cómo fue, cómo es la semana previa a jugar un clásico? Es hermoso, es lo más lindo que hay, como para jugar una final. Son momentos únicos del fútbol y tienen esas cosas hermosas que solo esos partidos tienen. Son partidos totalmente aparte, porque puede venir mal uno y viene el otro y en ese partido se da vuelta toda la historia porque se juega con el corazón y se juega con una pasión extra. Es hermoso, esas clases de partidos son hermosos. Me tocó jugar un montón de partidos así hermosos, Platense-Tire, Platense-Chacarita, el Clásico-Tucumano, el Emelec-Barcelona, no sé, Los Andes-Temperle, y podría empezar a hacer memoria y te digo, me ha tocado un montón de estos partidos llenos de los dos lados y un fervor bárbaro. Perfecto. En esta cuarentena tenés que invitar a un compañero y a un técnico o profe para pasarla junto a toda tu familia. ¿A quién elegís? A mi casa, a nadie. No, no invito a nadie. Hoy en cuarentena ni en pedo, no rompo la cuarentena ni de casualidad. Pero tenés, haciendo una suposición. Ah, bueno, condiciones normales, digamos, condiciones de vida normales. Ah, bueno, me dijiste un compañero y un técnico. Sí, o profe puede ser, no hay problema. O profe, bueno, sí, cualquiera. Yo la gran mayoría he tenido, un compañero invitaría a Diego Toneto, que la verdad que de lo que mejor me he llevado junto con el pelado resónico en mi carrera. Después, técnico, Ayunta, a Blas, invitaría. a Blas. Sí, maestro. Y profe, un montón. Tengo un montón de profes, amigos, así que invitaría a cualquiera de ellos. Es más, algunos han venido a casa, así que tienen las puertas abiertas. Hacés una fiesta en un yate y tenés que invitar a tres personajes de lo que vos más quieras. O si querés te lo cambio. Mi familia, no, tres personajes a mi familia, mi viejo, mi vieja, mis hermanas. Además de mi familia, mi mujer y mis hijas. No, que si alquieno un yate, ¿sabés qué? Si no llevo a mi familia con todo el esfuerzo que hicieron para que yo pueda cumplir mi sueño, no, sería un desagradecido. ¿La mejor canción de la hinchada de Platense es? Vamos Calamere, vamos a volver, que nos queda chica, la B, la primera hay que volver. Esa, esa canción. ¿La mejor canción de cancha para vos que te infla el pecho y te da de comerte la cancha, ¿cuál es? No, la mejor canción de todas, y la cantan todos los clubes cuando está por salir cualquier equipo a la cancha es esta campaña volveremos a estar contigo tal etaríamos. Nosotros estamos en el túnel escuchando eso y te dan ganas de salir a la cancha que arranque ahora, viejo. Y al toque pisa el primero que sale a la cancha y vos ves una lluvia de papelito, eso es inigualable. Eso es el folclore y lo lindo que tiene el fútbol. Ascenso en estado puro. Pero, ascenso y primera, todo, la cantan todos, desde la B hasta la primera ahí no hay diferencias. ¿El mejor gol que hiciste en toda tu carrera? Yo digo el más lindo es distinto al más importante, pero bueno, el más lindo en cuanto a lo que fue, fue uno que hice en Estudiantes de Buenos Aires en el año 2004, creo, 2003, en esa temporada, no me acuerdo si fue en la primera rueda o en la segunda. En la segunda, pero ahora no me acuerdo. Sí, no, fue la segunda rueda en el 2004 a Español en cancha de nuevo a Chicago. Perfecto. ¿Hat-trick o gol en el último minuto? ¿Qué elegís? Hacer el hat-trick en el último minuto. Y me pasó. ¿Te pasó? ¿Tres goles en un...? Salí, salí, he hecho un rey de la cancha. Inflado el pecho así. Así. Y te llevaste la pelota a casa. También, también, también. Las tres mejores carpetas que cambiaste. Y pará, algo más lindo. El partido salió tres a dos, o sea, más lindo que eso es imposible. Hice un montón de hat-trick, pero ese partido que tío fue un platense estudiante de Buenos Aires, cancha de platense. Hice los tres goles y el último gol es en el descuento, en la última jugada del partido, en un partido dos a dos. Ese partido, si no lo ganábamos, al técnico, fue el año que salimos campeón en el 2006. Ese partido, si no lo ganábamos, lo echaban a Stagliano, que era el entrenador nuestro. Hice el gol en el último minuto, salí, la montonera que hicimos entre todos, jugadores, cuerpo técnico. Y ahí empezamos a salir campeón. En ese partido empezamos a salir campeón. Las tres mejores camisetas a lo largo de toda tu carrera. Las tres mejores camisetas ¿qué se cortó? Que cambiaste a lo largo de toda tu carrera. No sé, a ver, dejá de pensar, tengo un montón, pero... Bueno, la de Volati del Huracán de Capa, esa la tengo guardada para mí una reliquia, se la regalé, guardada, se la di a papá, el fanático de Huracán. Y después, la de Boca y la de River, calculo yo. Con algún amigo que he cambiado, no es que tengo algo en especial. Por suerte, pude tener de todos los clubes, casi, no, tengo todos los clubes de primera, la mayoría del ascenso tengo casi todos, porque en realidad en el ascenso muchos equipos no dejan cambiar camisetas a los jugadores por una cuestión de presupuesto, pero en definitiva donde puedo se la cambio y se la pago al chico que quiero la camiseta. Pero me pasa que eso de chico pedía la camiseta y ahora, gracias a Dios, me toca ser al revés, que me la piden a mí y yo la regalo con todo gusto. Perfecto. Te llama el técnico y te dice, Dani, te voy a elegir el primero o el quinto de la tanda de los penales. ¿Qué elegís? El quinto, siempre el quinto. El más difícil es el quinto. Es más, no muchos llegan. Pero si llegan tienen que patear bien el que patea el quinto penal. No puede llegar alguien, si llegas a la última, mejor, en tal caso mejor, porque se definió antes a favor, bueno, y si es en contra, listo, ya está, no hubiese servido ni siquiera el primer penal. Pero en el caso de llegar al último penal, me ha tocado, siempre me acuerdo lo mismo, la tanda de penales del ascenso 2014, que terminamos jugando semifinal y final, definición por penales en ambas oportunidades, el gallego Méndez, que era el entrenador nuestro, me preguntó, yo era el encargado de patear penales, la misma pregunta me dijiste vos, y le digo el último, y me dice, ¿vos estás seguro? Me dice, ¿y si no llegamos? Y si llegamos necesitas que que el que patee el último sea el que más seguridad tiene para ese momento y que menos le tiemblen las piernas, puede ser el penal clave. Y bueno, las dos veces, en una me tocó para ganar y el otro para no perder. Y las dos veces lo metí, entonces yo creo que si no llegaba alguien, no por mí, te digo, pero como yo estoy más acostumbrado a patear penales, siempre, si me toca ser entrenador algún día, dejaría para la última instancia el que mejor patea, siempre. Fuerte al medio a colocar y acá como el loco abreu. Cambio siempre, siempre cambio. Tengo, pateé de todas las maneras posibles. El arquero que quiera agarrar un video mío para estudiarme se va a volver loco, porque todos los penales los pateo distintos. Perfecto. ¿Cómo podés definir tu estilo de juego? No sé, es raro, para el puesto mío soy un tipo oportunista en el área, eso sí, en eso sí lo puedo definir, pero después soy un jugador para mí soy un jugador de equipo, necesito del equipo y el equipo necesita de mí, no soy un jugador individualista. mis mejores versiones se ven cuando el equipo tiene sus mejores versiones y para que el equipo tenga sus mejores versiones tienen que ver mis mejores versiones también. Es muy raro que uno ande bien y el otro no, por lo general es en conjunto. No soy un jugador que te agarra una pelota y te gana un partido gambeteando o saltando en el área dos metros y cabeceando, no, si no hay juego colectivo no participo. ¿Te sentís más cómodo saliendo del área y yendo a buscar la pelota para después recepcionar con alguno de los extremos y vos yendo de nueve? Yo me siento cómodo moviéndome, estático, posiciones fijas, hoy en el fútbol en realidad posiciones fijas no hay, no existe. Es más, mirá cualquier equipo de élite y no vas a ver un nueve por ejemplo te nombrá el mejor nueve para mí hoy que es Lukaku ¿viste el gol que hizo ayer? Sí. Y es un nueve grandote, tosco y vos decís no, el tipo tiene que parar aguantar la pelota pivotear viste con los entrenadores de hoy que no tienen ni idea o que no quieren laburar porque en definitiva decís vos parate nueve y tuveamos pelotazo aguantala que el equipo achica no, el tipo encaró una técnica espectacular corrió 50 metros con pelota un nueve con las características de él se acostumbra a jugar a moverse a no quedarse estático y es el mejor nueve del mundo hoy lejos por escándalo no hay posiciones en el fútbol ¿Una liga que vos decís que te hubiese gustado jugar por cómo adaptaba tu fútbol? No sé, ahí me mataste yo soy un jugador a mí me hubiese encantado jugar mucho más tiempo en primera división acá para mí la más linda del mundo es la nuestra pero el mejor fútbol del mundo para ver y para disfrutar es el inglés hoy en día no hay duda de eso Mucho me mucho me están diciendo que la liga inglesa por lejos es la mejor claro pero ¿sabés que tiene una característica que al fútbol inglés obviamente la selección está en mejoría y está sacando muchos jugadores tiene mejores roces pero los mejores jugadores de la liga inglesa no son ingleses no entonces yo no sé si es bueno o no pero para el que lo ve es hermosa la liga para ellos no sé si les sirve perfecto ¿tu mayor virtud? futbolística puede ser futbolística y fuera y fuera de la cancha no ambas dos yo creo que yo para mí lo mejor que tengo es ser familiero no no tengo uno los valores bien arraigados a la familia y todo lo que hago dentro hasta incluso dentro del fútbol por algo duré tanto tiempo en el fútbol tiene que ver con el empuje y el acompañamiento familiar entonces nunca me desprendí de eso y creo que es el valor más grande que tengo ¿Platense en tu vida es? todo futbolísticamente es todo ¿de qué vuelas hincha de chiquitito? de chiquito y actualmente de huracán y hasta que me muera voy a ser hincha de huracán de huracán ha pasado por ejemplo de huracán un gran amigo mío que está jugando en la primera Briasco ¿cómo lo ves? está en el momento justo Norberto la verdad que fue ahora creo que mirá no te quiero mentir pero si no leí mal hay chance de que que migre de huracán se vaya por producto del buen andar que tiene él y aparte él juega en la selección armenia entonces tiene una habilidad mayor en Europa y bueno ojalá que siga creciendo porque yo creo que como hincha huracán te diría ojalá que se quede un año más que se quede hasta diciembre del 2021 porque necesitamos esa clase de jugadores más en el momento que está huracán pero como jugador de fútbol creo que está en el momento justo para pegar el salto ¿cómo lo ves a huracán? una onda Puceto una onda así el momento si se queda un año más va a terminar haciendo lo que hizo Puceto va a ser superlativo en huracán y se va a terminar yendo igual ojalá que se quede la verdad ojalá que se quede ¿cómo lo ves a huracán con con Damonte como técnico? una incógnita la verdad una incógnita o sea veo que tiene muchas ganas de laburar se lo nota pero los partidos que vi este año de huracán obviamente no es un plantel que él armó él recién está armando este plantel con los recursos que tiene huracán y ahí se va a ver su mano real como entrenador aparte fue todo muy rápido el cambio de jugador a entrenador entonces él está bien acompañado eso sí con el Pepi Berset y Campodón y con los ayudantes está bien bien rodeado o sea lo van a apuntalar bien pero la realidad es que no se vio nada de su idea de fútbol o sea hay que ver ahora con el equipo que él arme y ahí se lo va a poder juzgar o no ¿cómo viviste tu paso por huracán sabiendo que sos hincha? con total felicidad la verdad que fue un sueño familiar cumplido porque en definitiva en mi familia somos todos de huracán y el momento que me tocó jugar en huracán ese año era como con toda mi familia de la cancha cosa que hacía un montón que no podía hacer entonces para mí fue un placer enorme disfruté un montón encima el primer partido me toca jugar el que te decía es huracán San Lorenzo así que fue algo algo muy muy lindo verá que está mi hija que quiere ver en la nota ese equipo de huracanes tenía un equipazo de tres cuartos para adelante volaban todos el equipo de huracanes que teníamos nosotros era hermoso mirá y encima con pibes que estaban empezando que después explotaron y les fue muy bien pero de arranque nomás atrás teníamos estaba Manchinelli estaba Eduardo Domínguez va a ser por nombrarte alguno de los tantos que había Alexis Ferrero también estaba Ramuspe grandes jugadores de verdad Isla Monzón en el arco después estaba en el medio campo estaba Barrientos Buse Matías Jiménez bueno Sánchez Prete no sé sería injusto nombrarte algunos pero te quiero nombrar alguno que otro como para que veas qué nivel de jugador había y pibes que empezaban y empujaban mirá Bataglia Pitti Martínez Johnny Bustos Cristian Espinosa Romero Gamarra que recién empezaba a entrenar en primera jugadores que después les fue muy bien era una proyección bárbara pasó Cristian también por acá por esta entrevista y me decías de que más por ahí el Pitti ya era así medio loco y que más de una vez alguna patadita se ligó bueno pero Pitti es el carácter fuerte pero es un pibe excepcional la verdad que en Huracán no se lo trató como se lo tendría que haber tratado por ser un chico yo eso te lo digo no solamente como compañero sino como hincha yo creo que lo podríamos haber disfrutado un poco más porque jugadores como él la calidad que tiene o que tenía él en el momento que jugaba en Huracán no era común para la edad de un jugador como era él pero bueno gracias a Dios él es un agradecido y habla siempre bien del globo así que el hincha eso se lo va a recordar siempre bien y se va a olvidar a veces porque a él le tocó vivir la época difícil de Huracán la época del ascenso de Juan Nacional B entonces no era fácil jugar en Huracán en ese momento por eso los que estábamos ahí teníamos que tener una identificación muy grande con el club que si no había un grupo fuerte con identificación de querer al club iba a ser difícil sacar Huracán adelante y por suerte me tocó estar en el año que se empezaron a sentar las bases para esa vuelta primera y después ni que hablar dos campeonatos conseguidos hablé con Fernando Ruiz actualmente está sin club pero pasó por la planta y yo le preguntaba para vos que tenés el curso de técnico de hecho yo le preguntaba a él un buen equipo para mí se forma con un buen dos un buen cinco y un buen nueve y un buen arquero ¿coincidís? Sí la columna vertebral es lo básico en definitiva pero yo creo que el fútbol de hoy cambió mucho y necesitas sí o sí dos laterales dos laterales que pasen al ataque constantemente si querés ser un equipo ultra ganador si no tenés laterales con proyección hoy sos un equipito de mitad de tabla o peleás para abajo el fútbol de hoy cambió mucho todos los equipos que pelean algo importante tienen dos flechas por los costados y ya no es la columna vertebral sola hoy se rompe porque a ver los sistemas tácticos se rompen únicamente si son bien trabajados solamente entrando por afuera y la manera de entrar por afuera es rompiendo en velocidad y en velocidad necesitaba tipos que sepan jugar y los mejores que sepan jugar son los laterales por afuera los que tienen mejor tándem con los volantes de esos sectores el fútbol de hoy cambió mucho no es ya columna vertebral y pelotazo nuevo como te dije antes el nuevo no tiene que jugar estático tiene que moverse no hay manera si no te marcan parado los defensores ¿el mejor técnico del fútbol argentino para vos es? ¿de toda la historia? sí o de la actualidad porque para mí el mejor de toda la historia es el San Luis Menotti y de la actualidad muy poco se le parecen a él no veo mucho pero me gusta bastante su Bel Día lo más parecido a un entrenador ofensivo que hay en este fútbol después son todos entrenadores ganadores pero no no con las ambiciones de buen fútbol que pregona Menotti obviamente que son los que terminan ganando siempre ¿el mejor jugador del fútbol argentino es? qué difícil es no se juega bien en el fútbol muy difícil bueno el mejor jugador del fútbol argentino lejos Messi pero en el fútbol argentino y te la dejo bacán no me gusta mucho hay buenos jugadores pero un jugador bastante completo puede ser Nacho Fernández pero es un jugador muy técnico pero muy físico puede ser un buen en un ensamble de ideas que me gusta a mí de fútbol sería un jugador sobresaliente más aún de lo que él hace hoy porque hoy a veces se ve bastante opacado en su fútbol no en sus virtudes tácticas ni técnica ni física pero en su fútbol en su virtud técnica yo creo que podría ser mucho más explotado de lo que es ¿cómo jugarías vos por ejemplo ¿jugarías con un enganche o jugarías con un 4-2-3-1? No hay posiciones fijas te dije lo que necesitas vos en el fútbol moderno en el fútbol de obviamente sí arrancás con una idea inicial y después el movimiento al andar y buscar triangulaciones en todos los sectores de la cancha no tenés manera de de jugar al fútbol de manera individual hoy y con posiciones estáticas vos necesitás triangulaciones y movimientos en conjunto en todos los sectores de la cancha y para eso necesitas que los intérpretes entiendan la idea y entiendan es lo que hacen los equipos de Guardiola que es lo más parecido a la idea menotista que hay Perfecto ¿ganar como sea o ganar jugando bien? Jugando bien ganar como sea terminás perdiendo la larga no la corta no la larga ¿crees que a Huracán de justo hablaba con Cristian Sánchez ¿crees que a Huracán robaron ese torneo en cancha de Belés? ¿y a vos qué te parece? Obviamente fue Valta Monzón clarísimo y bueno lo vieron todos hasta lo que no somos lo que no estábamos en ese partido quiero decir lo vimos todos yo soy hinchuracán obviamente te voy a hablar de lo subjetivo pero vos que no sos de Huracán me decís lo mismo que pienso yo y ya está está más que claro que por eso nadie habla del Belés campeón hablan del Huracán que le robaron vos decime cómo formaba a Belés ese partido a ver el equipo campeón del fútbol argentino de ese año cómo formaba a ver si te acordás un equipo que pasó intrascendente el equipo yo me acuerdo que Monzón en el arco jugaba estaba con línea de cuatro si señor si no me equivoco Pipe Araujo el cuatro Pipe Araujo Araujo si Araujo el chico de tres bien después quien más estaba de seis los centrales eran Eduardo Domínguez y Golds Eduardo Domínguez Paolo Golds y del otro lado bueno estaba el Pipe Araujo el cinco Volati después estaba Pastore Matías de Federico quien más estaba el único que no te vas a acordar seguro es el nueve el Vati y la Rivey no la Rivey y el de Belés te das cuenta sale ni te acordabas que jugaba escucha mirá Nieto era el nueve Duracán Federico Nieto un nueve grandote después estaba el Maestrico González estaba Toranzo o Leandro Díaz jugaba a veces ese equipo era Lírico 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 jugaba pero barro y corrían todo y la que más corría era la pilota iba para todo lado una maravilla ¿Cómo te hubiese asentado en ese equipo? ¿Yo? Sí me hubiese dado pagado hasta lo que no tengo para jugar en ese equipo me tocó enfrentarlo imagínate y lo disfruté estando dentro de la cancha ¿Var sí o Var no? ¿Qué preferís? Var sí bien usado el VAR tiene que para mí tiene que ser interpretado no solamente por árbitros sino por los jugadores o ex jugadores en este caso no puede porque hay un montón de interpretaciones que no van con el reglamento van con la idea del fútbol y lo refería al no haber jugado al ver siempre el fútbol de otro lado y no entender lo que pasa o lo que puede suceder en un jugador necesitan la opinión del jugador también A ver en todo aspecto del fútbol para mí tiene que haber un jugador o un ex jugador hasta en la parte dirigencial ¿Cree que por ejemplo Old Boys está llevando bien la dirigencia con Nico Cambiaso sabiendo que es un ex jugador? Desconozco la verdad no quisiera hablar porque desconozco la realidad interna de Old Boys la verdad pero sí obviamente si hay un ex jugador calculo que va a tener un termómetro mayor y más claro de lo que se vive dentro de un vestuario yo te digo para la parte del fútbol necesitas jugadores de fútbol después de un club se maneja no solamente el fútbol por eso te digo Old Boys no sé cómo es institucionalmente debe tener una parte social que ahí ya no pero para el fútbol necesitas siempre que haya es más para un armado un torneo yo por ejemplo cuando estaban hablando ahora de sacar los descensos ¿cómo no consultaron a los jugadores? ¿cómo se equivocan de esa manera? es inédito si hubiese habido un jugador ahí no hubiese sucedido esa resolución perfecto psicólogo deportivo ¿sí o no? sí fundamental sí porque hay mucha presión en el fútbol y mucha tecnología muchas redes mucha violencia a través de las redes mucho boludo que agarra un teclado que total no tenés ni idea de quién es y bueno y afecta a un montón de pibes que recién arrancan y no son fuertes de acá entonces hay que apuntalar a esos chicos y los psicólogos son lo mejor que hay ¿perder una final contra tu clásico rival o descender? ¿qué preferís? ¿qué prefiero? ninguna de las dos entre las dos es peor es peor haberse ido al descenso entre las dos porque de última sos subcampeón no te fuiste al descenso jugaste en la B vos sos de río no lo vas a ver pero vos de última pensalo deportivamente Boca perdió con River le va a doler toda la vida pero salió segundo no se fue a la B River se fue a la B esa sí no se saca más Boca ya salió campeón de la Libertadores salió campeón del mundo Taccaso tiene un subcampeonato le tocó contra River y mala leche pero la B no la pisó si vos querés que sea objetivo te digo si querés que sea objetivo te digo lo contrario no está todo bien no pasa nada mirá que yo no tengo nada que ver yo soy dicho huracán te digo te lo aclaro entre los dos querés que mirá lo deportivo siempre lo deportivo es preferible antes de irte a la B salí segundo y perder una final bueno subcampeón tampoco está tan mal porque para el argentino está mal ser subcampeón ese es el problema en cualquier parte del mundo salir segundo es lo que te iba a contar el jugador en Ecuador me pasó que el primer torneo que juego yo voy a a jugar la Copa del Pacífico se llama y perdemos con Liga de Quito la final en tanda de penales termino el partido voy hablo con Bieler me cambio la camiseta con el Patón Bau ya que estaba en ese equipo terminamos los argentinos charlamos vamos al vestuario cuando llegamos al vestuario los ecuatorianos estaban festejando ¿cómo festejando? salimos segundo ¿cómo no se festeja salí segundo? nosotros somos los que vemos la cosa revés en Argentina somos diferentes y lamentablemente no lo vamos pero así estamos después después frustramos jugadores como Messi que son los mejores del mundo porque salió subcampeón del mundo y perdió con Alemania una final es un fracasado dejate de joder estamos estamos errado mal totalmente errado ¿la foto de tu carrera futbolística es? que difícil pero no calculo que todavía no me la saqué tengo una cosa muy importante si la llevo a cumplir va a ser la foto de mi carrera perfecto una bajo la manga si no te se tiene ojalá Dios quiera un sueño por cumplir si lo cumplo sería sería esa foto Daniel Vega ¿cuán coqueto es? cero te darás cuenta ni bola la estética me chupa un huevo lo que piensen de mí me importa muy poquito la verdad no me importa no no está bien yo pregunto porque tengo acá armado una lista ojo ojo te aclaro algo mi señora cuando me dice Dani eso no va y obviamente le doy pelota por ella porque yo quiero que ella se sienta cómoda al lado mío pero si es por mí que digan lo que quieran no me importa nada si no hubiese sido jugador de fútbol ¿qué hubiese sido? soy contador público además de que no no pero por ahí hubiese ¿otro deporte? sí qué sé yo deporte puede ser a mí me gustaba jugar al tenis de chico también puede ser eso pero no no me veía no tenía cualidad me gustaba jugar pegarle raquetazo y volaban para cualquier lado no tenía calidad ¿por qué te gustaría que te recuerden el día de mañana? por ser buena gente por lo único que me interesa que me recuerden no me interesa si me recuerdan por un gol por salir campeón o por por haber hecho una linda campaña en algún club qué sé yo no sé a mí me que por suerte la gran mayoría de gente me recuerda por eso así que me quedo tranquilo en ese aspecto porque algo bueno hago por algo me llaman también de los mismos clubes donde jugué para mí lo más importante en la vida es lo humano no hay duda de eso perfecto el mejor insulto que recibiste dentro de una cancha fue agarrar los libros te equivocaste de carrera no puedo parar cuando me gritan eso me cago de risa tenés razón le digo lo más loco que viviste en el ascenso del fútbol argentino fue lo más loco que qué que viviste en el ascenso del fútbol argentino y un montón de cosas pero hay un día que no me lo olvido más el otro día lo hablaba en una nota con gente de los Andes un día me toca jugar un clásico los Andes Temperley una anteúltima fecha y y una fecha anterior nosotros quedaban dos partidos teníamos que ganar los dos partidos para entrar un reducido y no dependíamos de nosotros o sea estábamos casi de fuera y nos tocaba jugar el clásico nos hacen concentrar y nos hacen ir una hora antes del partido ese día una congregación de gente un clásico imaginate ya una hora y media dos horas antes del partido estaba lleno de gente y me toca llegar a la cancha cuando estaba toda la barra de los Andes parada en la calle que da el ingreso a la tribuna que es la que da el ingreso al vestuario y voy con mi viejo y me puteaban en todos los idiomas me puteaban que un fracaso que no entramos a reducir hijo de mil putas todo papá al lado yo decía la puta y caminando no tenía otra manera que caminar entre medio de ellos para llegar al vestuario me puteaban en la cara mi viejo me miraba camina camina papá no reaccioné lo único que le decía porque nos mataban a los dos como terminó el partido ganamos dos a uno hice los dos goles ¿sabés cómo salí de la cancha? en andas por la misma gente que me puteaba cuando salí del vestuario y me iba a buscar el auto a dos cuadras de la cancha me llevaban en andas adelante a mi viejo así es el loco del fútbol acá en este país ¿crees que muchos futbolistas que triunfan en el ascenso y después se van es por culpa de la barra? de que los putean los propios hinchas no, no porque a mí te estoy diciendo me putearon en la cara y entré a la cancha y hice dos goles me chuparon un huevo la verdad a mí lo único que me preocupaba es que mi papá no reaccione nada más no, no depende de la personalidad de cada uno perfecto en el pan y queso Maradona o Messi que jodida esa pregunta qué sé yo en realidad voy a decirte lo que contesto en todos lados Maradona es lo mejor del mundo para nosotros los argentinos le debemos todo pero yo creo que si Maradona y Messi hubiesen jugado en la misma época Maradona en esta época no podría ser Messi Messi creo que es inigualable no hay manera yo lo miro y todavía no lo puedo creer no lo puedo creer le deseo más que a nadie que se haga campeón del mundo más que a nadie aunque sea que gana la Copa América lo que sea pero pero a mí no me interesa el resultado no, no no me interesa porque para mí va a ser el mejor siempre pero para que se callen todos los boludos que hablan de más nada más que por eso porque el tipo más cosas de la crisis no puede hacer ¿estás a favor de una reglamentación de FIFA de que se puedan hacer cinco cambios en vez de tres? Sí en este momento es lógico es inhumano jugadores yo me imagino lo que va a pasar acá en el fútbol argentino cuando se vuelve al fútbol con el parate real que hubo porque no es un parate como el europeo que fueron uno o dos meses acá se pararon cuatro meses y vamos a parar un rato más todavía entonces si no lo hacen gradual va a ser muy complicado desde lo físico para todos los jugadores muy complicado Muchas lesiones va a haber decís vos Espero que no Toco Madero espero que no pero va a ser muy difícil el ritmo no se va a poder sostener y bueno no creo que sea algo sencillo de manejar Perfecto Por último Daniel Alejandro Vega es Yo no te puedo decir que me lo diga alguien que me conoce y opina lo que te dije antes yo con ser familiero me alcanza y creo que es el palmar más grande que puedo tener tipo de valores nada más y principios Dani ¿Cómo lo pasaste? No muy bien muchas gracias muy lindo te agradezco la verdad muy distinto a todo lo que hice en esta cuarentena en cuanto a notas La idea mía que yo tengo te agradezco muchas gracias por tomarte tu tiempo sabemos que estás en familia y por ahí distendés un poco un rato siempre estás la idea que yo tengo es nominar a uno o a dos compañeros o ex compañeros para que se sumen a esto ¿A quién? ¿Que yo nomine? Sí Y nominalo a mí me encantaría verlo a Diego Toneto que es mi amigo Diego Toneto bien Perfecto Por último ¿Tengo que elegir otro? Ah Como vos quieras como vos quieras Christian Christian por ejemplo nominó a es distinto marca la imagínate se perió con se perió con siete brasileños en cancha de argentinos marca la diferencia No Hacelo a Neuro y Barren también si te da otro líder espectacular de de eso que labura en el silencio de los que valen de los que realmente valen que no salen en la foto Y por último un once ideal de lo que vos más quieras te podés incluir un once ideal de lo que vos quieras En un once ideal no puedo estar yo ¿Tiene que ser de historia del fútbol? Puede ser de todo puede ser jugadores ex retirados Te lo hago de lo que yo vi en mi vida memoriosa de fútbol para mí mejor arqueo que vi en toda mi vida es Chilaber Línea de 4 o de 3 Cafú 4 Línea de 4 con laterales que pasen como te dije Cafú Vamos a pensar un central Bueno, espera los centrales después te lo digo el 3 tiene que ser Roberto Carlos Sí Centrales Otamendi me encanta Otamendi no me gusta muy canchero demasiado canchero y aparte mala leche a veces las patas que le pego a Messi no se las perdono ni en pedo hijo de puta la que le pego en el Camp Nou el día que lo va a quebrar así de atrás no sé si te acordás Sí o la que le hizo Asalá la toma de Asalá Es imperdonable Qué difícil el 2 pero bueno a ver se me ocurre ahora Piqué por estar en el mejor equipo del mundo y fue contemporáneo el mejor equipo del mundo Redondo el mejor 5 después tenés volantes podría poner a bueno el Diego de 10 de Maradona con la 10 y y lo podríamos poner a a Messi volante interno también por derecha o sea que hubiese pierna para adentro viste que le gusta todo bien ofensivo Canigia Batistute Cristiano Ronaldo línea de 3 ofensiva ¿Cuántas copas del mundo tendríamos con Messi y con el Diego? Y por ahí lo sumamos a Román si querés No hay Román otro verdad tenés razón crack no sé pero lo que hubiésemos disfrutado ver un equipo que juegue en esos dos a mí hay algo que que va con lo que yo siento del fútbol yo creo que el fútbol el resultado se va a lograr siempre que cuando se juegue bien al fútbol si vos jugás si vos jugás bien al fútbol y tenés jugadores que jueguen bien al fútbol y se sienten que juegan bien al fútbol entonces vos los tenés en un espíritu y un alza emocional enorme te van a rendir bien se van a sentir bien lo van a hacer sentir bien porque la gente va a disfrutar con ello y el resultado va a caer de maduro después puede darse que que se lleguen a instancias decisivas y por una por una cuestión táctica por un error por una mala definición que se yo terminen perdiendo lo que sea como le ha pasado Holanda tantas veces que teniendo equipos excepcionales como nos pasó a nosotros en el 2014 porque Argentina es un mundial espectacular pero en definitiva los resultados se van a conseguir porque es muy fácil saber que jugás bien por ejemplo a ver Manchester City siempre digo lo mismo Guardiola no pero no gana él todos los años sale campeón de algo de algo de lo que sea mirá cuánto hace que cuánto hace que pasa un año sin lograr un campeonato y juegan bien los equipos de él en la liga que le toque y no es casualidad Simeone otro estilo de juego pero juegan bien ahora están jugando mejor un poquito se soltó un poco más lo que pasa que la liga española ya es más pareja ya como que Barcelona y Real Madrid no sacaron tanta distancia futbolística con el resto como era antes entonces se puede animar un poco más Cholo tiene que animarse un poco más si no va a quedar siempre tercero como ves al técnico de la selección o quien preferís vos que sea el técnico Escaloni tiene que ser Escaloni lo bancás a muerte y a ver si ya lo pusieron y hasta ahora no hizo nada como para salir ¿por qué lo van a sacar? no entiendo el otro día escuchaba a algunos colegas tuyos y no que Gallardo que que Pochettino que Simeone no se dan cuenta que hay un tipo laburando es lo mismo que yo vaya y hable de los periodistas y dice no tiene que estar sentado tiene que estar sentado vos Fede en lugar de tal o cual que está hablando de Mano ¿cómo te vas a meter con el laburo de alguien? hay que darle oportunidad hice una muy buena Copa América la verdad la selección jugó muy bien la Copa América ¿por qué no va a tener la chance de seguir siendo el entrenador de la selección si está laburando bien? ¿qué tiene? ¿que tiene que tener nombres si o si? tiene que ser marketinero para dirigir perfecto igual yo creo que te quiero preguntar esta es la última ¿cómo viste vos la falta que le hizo el arquero a Iguain en ese mundial? ¿para vos fue penal? porque muchos dicen que no fue penal llega a la pelota pero es un uso excesivo de la fuerza dentro del reglamento es una infracción sea dentro del área o fuera del área es penal para vos siendo nueve es infracción fue adentro del área es penal perfecto es reglamentario porque muchos dicen no que va a la pelota el arquero toca primero va a la pelota pero levanta la rodilla a la altura de la cara del jugador es como la de César con Palacio claro claro si César agarró la pelota pero le puso la pata en la cara es penal igual y roja fue a César en este caso no era roja porque yo interpreto que la rodilla levantada también es para cubrirse pero es un rodillazo a esa velocidad lo agarra bien en la 100 lo puede matar lo puede matar así que bueno Dani un placer enorme que me di que hayas pasado por acá un verdadero nueve tenés muchos muchos años más por seguir jugando no tanto no un poquito un año más y ya estamos ya llegamos a los 40 me da que cumplo 40 el año que viene uno más y te retirás y nos jodemos más sí el año que viene si Dios quiere no te ve ahí como caldera quedándote estático de nueve en el área y no porque quiero ser entrenador después así que estás una buena edad para ir pensando en un próximo paso pero quiero terminar de intentar cumplir el sueño que me queda pendiente ¿se puede decir cuál es o lo dejo? cuando se consiga si es que se consigue ahí se van a dar cuenta dale gracias Dani ¿un mensaje le quiero dejar a la gente con todo esto que está sucediendo? no que se cuiden y que cuidemos al resto ojalá que todo se empiece a normalizar y que todos hayamos aprendido en todo este tiempo que estuvimos como para no cometer errores y tratar de cuidar al de al lado creo que es un momento de pensar en el de al lado y cuidarse y evitar las diferencias sociales y que los de abajo no piensen porque de clases sociales estoy hablando que nos pueden llevar puestos porque lo que estoy viendo hoy de violencia es horrible es cuestión de pedirnos a los que vamos en la calle y todos como estamos hoy yo me he cansado de darle de comer a la gente no cansado porque no te cansás pero quiero decir cualquiera que me ha pedido en la calle le he dado porque corresponde es el momento de ayudar los que tenemos un poquitito más pero no es que me sobra nada a mí pero yo tengo un poquito más y si lo puedo dar se lo doy no hace falta a veces pegarle a un jubilado cagarlo a piña como yo estoy viendo en la tele que da bronca fuera de joda es un momento de ayudarnos entre todos y no de pelearnos entre todos y gestos solidarios tienen que venir de arriba para abajo a todos los trabajadores nos pidieron ajustes salariales tienen que empezar los políticos por eso primero para dar el ejemplo perfecto Dani un mensaje clarísimo que de este lado apoyo tu moción así que bueno un placer Dani bueno dale gracias Fede abrazo grande y que te vaya bárbaro gracias un placer chau chau hasta luego chau